Me hago la alta, le tiro y conecta, batazo, línea largo por el central, para atrás, el center, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y en la zona de seguridad, meto el guante. Es una profesión de pasión, creo que de pasión hay que tener mucha capacidad para aguantar tantos obstáculos que te ponen, hay distintos obstáculos, sobre todo problemas de inversión, falta de inversión de los medios de comunicación, de los directores de medios, de los dueños de medios, muchas veces no invierten en los que son equipos de transmisión, ya sea en la radio, en la televisión, en coberturas, en el caso de los periódicos. La carrera misma, deporte, comunicación, crónica deportiva, es la carrera que influye más, o mejor dicho, es el tipo de periodismo que influye más en toda la sociedad. Yo creo que el periodismo deportivo sí tiene una influencia, porque hay, creo, claridad en la crónica deportiva, que el periodismo juega un papel importante en la creación de opinión ante el público, tiene un papel importante también en la orientación, cuando hay, por ejemplo, un evento de envergadura, entonces se da una perspectiva completa sobre los rivales que tendrá Nicaragua, por ejemplo, en béisbol o en fútbol, y eso pues le va dando al fanático, también le permite establecer una opinión. Los veo incluso apurados por forjarse un nombre, yo creo que eso es importante. Hay también una buena cantidad de periodistas ya pues de alguna experiencia que también persisten, digamos, con un buen nivel de influencia, pero creo que en la medida en que los muchachos que van surgiendo ahora vengan a conmever capacidad académica, con mayor deseo de superación, que tengan más disciplina para la lectura, eso va a contribuir indudablemente sumado con la tecnología en la cual ellos dominan, y va a permitir que tenga una mayor incidencia en el futuro. Márbaro, fuerte el batazo, burro, primera base, rodilla en tierra, recoge la primera, pisa el cojín, y lo pone caos, del que falló fue Ophilio Castro, lo pone fuera, hay un caos de la pizarra, muere dolor de cuerpo con Aníbal, entra fuerte, Aníbal, Aníbal, más fuerte, por más tiempo.